...y los que no también, porque igual les va a quedar algo. Bueno, bacán por esta tarde, por estar de alguna manera compartiendo un poco de poesía que siempre es necesaria para amortiguar un poco la realidad. Digo amortiguar porque de la realidad no puedes escapar, la realidad siempre está con uno en todo momento. Pero el arte, más que nadie, ustedes lo saben, que hacen pintura, dibujos, en el afiado, etc. Lo saben. El arte es parte también de la evolución del hombre, también te ayuda, aparte de viajar mentalmente, espiritualmente, también es parte de nuestro desarrollo, parte de nuestra evolución como seres humanos. No, que nos puede diferenciar de los simios, de los monos, el arte. Entonces, lo que nosotros mejor podemos hacer es que sabemos hacer es poesía y escribir en los bares. Nos han votado en muchos sitios también. Mejor, mejor. Que nos vote mejor. Llegaba ahora aquí y escuchaba la voz del Pimbo Mujica, inconfundible, ¿no? Agitando un poco la tarde mortecina de Lima, este... Es que tiene que ser así, porque si no la gente se duerme también, ¿no? También no han comido, no han almorzado, ¿qué le podemos pedir? Y yo no he almorzado hoy día. Y yo vamos igual... Y si hubiera almorzado hubiera sido peor todavía. De acá vamos a hacer un chifón, por acá hay una cocina o una... Pero es bueno hacer ayuno también, porque tenemos gastritis, sefisema, hemorroides, todas las... Tenemos que curarnos, sin comer. No comer es bueno, no comer es bueno. Un día al menos en la vida no coma y vas a ahorrar y te vas a curar un poco. Tomas agua y... Claro, enemas de agua también. Bastantes enemas, tiene que hacerte enemas todos los días, una vez al mes por lo menos. Para botar todo eso que esté en el colon metido ahí, toda esa mierda poética. Y lo que pasa es que a mí, esa mierda es lo que sale, lo que leo. Es mi forma de evacuar. Gracias, David. Ahora sí continúa, tú eres un doctor. Por favor, lanzanos metáforas, palindromos, ¿cómo se llama lo otro que hay? Metáforas, palindromos, oxymorones. Acá la people es espíritu libre, espíritu así... Claro, ahora todo el mundo... Esa es una pose también, porque la gente quiere ser underground y no saben lo que es underground. ¿Cómo se escribe eso? Que no tengan para comer un mes, que su viejo no lo mantenga. Eso es ser underground. Lo que dice es... Irte de tu casa, irte de tu casa y que no te mantengan... Que tú misma sobrevivas así, vendiendo tu cuerpo. Eso es ser underground. Ser una puta es underground. Al primo Mujica no le han dejado entrar a Biazarte. Yo no quiero entrar porque para qué... No, güey, ha postulado y no has ingresado. Biazarte te mueres de hambre. Mejor me ponga a vender papas con Ani Ping ahí en el cerro. Y gana más plata, güey. Ahorita sería el rey de la papa, güey. Y qué chucha literatura, me limpiaría el poto con toda esa guada. Pero la amo porque... Por el momento, cuando sea el rey de la papa, el rey del camote, el rey de la verga, ahí será. Ese es otro momento, ¿no? Pero gracias por tu trago, güey. Tu trago realmente es lo mejor que he podido probar después de algunas semanas. ¿Te acuerdas que te habías ido a Colombia y te dijiste que me ibas a traer aguas ardientes? Y no me trajiste. Sin embargo, ha cumplido. David Soto ha cumplido y ha traído el aguas ardientes. Ese de allá de las tierras colochas, ¿no? Ese es el aguas ardientes colombiano para... ¡Grande capo! ¡Grando huomo! David Soto. Y acá en la esquina va a empezar a lanzar. Salud. Si vuelve algo raro, él es. Son todos, porque todos son griferos, carajo. ¿Grifé? ¿Sí? Yo no soy grifero, soy alcohólico. Pero tampoco, ¿no? Ahora sí, David, después de mi interrupción, hazlo. Haz lo que tú sabes hacer y lo que no sabes hacer también. No, hay algunos poemas para compartir con ustedes. La gente quiere escuchar lírica, poesía, metáfora, rima, palitromo, axiomas. Ahí vamos. Anagramas. Desayuno, digo desayuno y de abrir palitromo. Desayuno para solitario. Instrucciones para olvidar un sueño en el picnic. Otra edad. Criatura afiebrada esquivando al amor transeúnte. Efecto doppelganger. Arden los semáforos, esferas, espejos, santidad de marioneta que persigue el sol y se extravía. Y si detrás del escaparate, tu sexo, ofertado a brazos y en cómodas cuotas, una vez te otorviera. Mientras te guiña un ojo, el tripulante de la noche, libre pensador y vendedor ambulante. Quizás comprenderías por qué la brevedad del universo se quiza la botella de vino en fervor inanimado, fervor. Ojos, los vidrios, dientes, orillas y olvido. Esta vez llega tarde. El yaculador prematuro. Mi cabeza hueca, con nuestro interior apenas iluminada en buxton. El aprendizaje de los desesperados. 6.15 AM. Canto de los perros celestes. En la ventana del infierno, alguien grita, espantado en medio de la inutilidad. Anuncios del león. Fragmentos en acrílico. Tener el sexo para comunicarme con los ángeles y narices hacia la límica. Yo que tengo el silencio para defenderme del vacío. Manos para cubrirme del frío en la ciudad. Fogata para días de lluvia. Luces para bendecir a los gatos de Tulería. Y un corazón al lado para grados Fahrenheit. Extraña forma elíptica para alcanzar la gloria instantánea de los bendicantes. Bienvenida demencia. Arena de los pliegues. Vértigo de la boca. Alfileres de la lengua. Huella de la estrella. Música del cuerpo. Fractura de los palos. Soledad del infinito.